Venga a llorar, me volcaba por el suelo un dolor aquí dentro, me atentataba el espíritu, el alma, los sentimientos. Señor, se muere la niña. No, padre, no. Venga a llorar, venga a clamar. De madrugada, sin abrir la puerta, entró el Salvador. ¡Oh, Señor! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Entra con un manto, el perrito, los ojos grandes, envuelto en un manto, los ojos llorando, dos ríos de lágrimas caían por sus ojos. Y yo me limpié mis lágrimas y le dije, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y él me dijo, porque tú tienes dolor, en tu dolor siempre va a estar él. Él no es un dios de lejos, que va. Dejo que estoy con vosotros todos, hasta el fin del mundo. Entiéndelo, entiéndelo, cariño mío. Entiéndelo. Él está contigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! De limpiar la lágrima y el huyo, el Señor, me da una fatiga de ver. Ya no recordaba de la niña, para nada. Cuando le besas a él, ¿no te acuerdas de nada? ¡Aleluya! Aunque te estés muriendo y te falte el último aliento pequeño. Y la mujer está al lado llorando, y los niños al otro lado llorando. Te besas a él y empiezas a reírte. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dice, pero mira, me enseñó sus manos, ensangrentadas, y dijo, vengo a sanar a la niña. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y yo le daba lo mismo. Cuando yo le vi a él, ya me da igual. Pero él me dijo, vengo a sanar a la niña. ¡Aleluya! Me limpié la cara, me limpié los ojos, me marché al hospital, me dejaron entrar. Padre Santo, me puse de rodillas ahí, eché fuera los demonios. Hay habitaciones de los hospitales que están llenas de demonios. ¡Rindo a Satanás! Los médicos se quedaron pasados cuando me vinieron de rodillas. Y metí el dedo por el agujerito, toqué la manita de la pequeña, y la palabra que me dio Jesús, queda sana. Y tiene 13 años. ¡Aleluya! 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 No en aplaudís, aplaudinme, aplaudinme, aplaudinme todos, 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 todos. ¡Gloria! ¡Oh, a su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Y a su gloria! ¡Él está aquí! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Si pases por las aguas, no te quedan. Y si por el fuego, la llama no arderá en ti. Porque yo estoy contigo. ¡Alluya! No les libró del fuego del horno. Entró con ellos. Para que cuando salieran, aquel malvado hijo del diablo se convirtiera en un hijo de Dios. Aleluya Gloria a Jesús No te va a librar del dolor Porque eso te hará creer Pero te doy mi palabra Que estará contigo Ojos cerrados Rostros y pulgados Onesca tu rena Cata vos calíma Si para crúmenes Calaya tía mamá no